¿Qué pasa gente? Os traigo aquí un piazo de partidón jugando con Lifeline y antes de empezar con la partida me gustaría saber vuestra opinión acerca de la nueva temporada de Apex Legends, temporada 8, views, repetidora 30-30, cambios en el mapa Kings Canyon, ¿qué opináis? Dejen en los comentarios, os leo y let's go. ¿Qué pasa gente? No veo nada, loco. No veo nada, loco. Yo no he visto ningún buco las mira, la verdad. No veo nada, loco. 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 Loco. No veo nada, loco. Aquí hay una EVA 8. Necesito munición para... No veo nada. No veo nada, loco. Están peleándose en... Yo nunca he utilizado el esprintal automáticamente. No creo que sea necesario. No me dejarás atrás, colega. Brum, 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 brum. Brum, brum, brum. Brum, brum. Brum, brum. 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 Brum br. Brum. 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 He probado la headlock Pero no se nota mucho el cambio Si le pega la ráfaga bien Prácticamente le sale el mismo daño Obviamente le han reducido un poco El daño pero ¡Suscríbete! Tiene que haber más gente ¿No? Tiene que haber más gente Tiene que haber más gente Con la fe Con la fe No, yo ¿Por qué te agachas con la cepa? Porque estoy acostumbrado Es que la tecla que venía Cuando descargué el juego Y no me resulta incómodo Y no me resulta incómodo No me resulta incómodo No me resulta incómodo No me resulta incómodo No es la nota Esa cosa Es queista He aumentado Debajo ¿No? No, no. No, no. Vale, cuatro equipitos. Vale, cuatro equipitos. Corriendo al vacío. Vale, cuatro equipitos. ¿Te mola el silenciador que le ponen cuando te ponen el cañón morado? Puede ser una USP con silenciador. Ya estamos en el anillo. Abriendo fuego contra el enemigo. Preparaos. Don't push, don't push, don't push. Go back, go back. Que no veo, tío. No veo al enemigo. ¿Dónde están? Me ha tirado este humo, tío. Aguilar. OK. No veo. No, la kill. Mal track. Posing, posing. We have to push, they have order in shield. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vale! 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 ¡Vale!